Esto pasó en el aire de la 99. Estoy ahora en el live de la fiesta que está al lado mío del secretario de turismo de la Municipalidad de la Costa, una fiesta que realmente se llevó todos los laureles. Sí, bueno, buenas tardes Carlitos, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia. La verdad que, como bien decís, una verdadera fiesta. Estamos orgullosos de vivir esta tercera y última jornada de la tercera edición de la fiesta del Fajor. Y bueno, en este momento, acompañados, como hemos estado también durante la jornada de ayer, por amigos, amigos de la región, ha estado presente la responsable de turismo de la Valle, Lucía Borqués. Y bueno, hoy, en este momento, visitándonos con su familia, nuestro querido amigo, el secretario de turismo de Villagés, Emilio León Felice, y el vicepresidente del EMTUR, Jorge Sañer, que también están visitándonos, disfrutando. Vinieron, en realidad, a disfrutar, pero también es una muestra de esta integración que estamos haciendo, de acompañarnos recíprocamente y darnos fuerza, y de vivir cada uno de nosotros las fiestas regionales. Emiliano, ¿llegaron a ver algo de la fiesta? ¿O estuvieron en los alrededores? Sí, en realidad vinimos, porque nosotros también estábamos con una fiesta de Jean Villagés, la fiesta de Santiago Apóstol, el copatrono de la ciudad. Y bueno, así que una vez que terminó un poco el acto protocolar y el almuerzo que se hizo comunitario, nos vinimos para acá, en familia, como hacemos a Vita del Muente, ¿no? Disfrutando de la región, visitando amigos, ¿no? Rodrigo, Chiche, que la verdad que nos llevamos muy bien, y desde lo laboral y en lo personal también, ¿no? Entonces, y la verdad que sí, una fiesta muy linda, queríamos ver a ver cómo, de qué se trataba, y la verdad que en este espacio increíble, por un lado, ¿no? Que realmente hay que felicitar al Intendente Juan Pablo de Jesús y a todo su equipo por lograr infraestructuras de este tipo, que para el turismo y la cultura son tan importantes, ¿no? Porque lugares donde uno puede desarrollar eventos, encontrarse, y en definitiva se pueden generar estos eventos para recibir al turista, ¿no? Así que es muy linda, me parece que es un muy buen impulso para los microemprendedores, para el pueblo del Fajorero, que se lo ve, que se lo trabaja muy bien desde aquí, y es una manera de generar la industria local también, de ayudarle a la mano, de ayudarla, impulsarla. Así que, por todas esas cosas, la verdad que hay que felicitar a la gente de la costa. Y la verdad que estuvo a punto también de venir Gustavo Barrea, nuestro Intendente, pero bueno, una cuestión de agenda, no les le impidió. Así que, un poco también le vengo a traer a Juan Pablo de Jesús el saludo del Intendente de Villaqueses. Bueno, aquí ya están llegando otras autoridades, ¿no? Pero, muy chiquitito, tal vez, bueno, ¿sirve esta síntesis de Caminos del Tuyú, y lo que han encontrado en este primer, tal vez, ensayo grande, como vacaciones de invierno? Sí, sí, creo que, la verdad que a mí me da mucha satisfacción el hecho de haber podido lanzar la temporada de invierno en forma conjunta, eso trajo una repercusión en la prensa, que se pudo palpar con medios importantes que estuvieron cubriendo, y a partir de allí, demostrar que hay un corredor turístico con muchos atractivos, y este tipo de eventos, ¿no? Porque, la verdad que cuando analizamos el turismo, los atractivos de sitio, por un lado, y los atractivos de eventos, por otro. En la medida que toda la región tenga este tipo de atractivos, generamos que cada vez la gente tenga una motivación para volver a la costa, a Gésela, a Pinamar, a Madreaga o a la Valle. Así que, me parece que es muy importante seguir impulsándonos, y tenemos mucho para hacer. Yo creo que Camino del Tuyú hoy no tiene techo, hay muchas cosas para concretar, así que, la verdad que, realmente, es un logro y una satisfacción poder integrar este corredor. Gracias a mí. A ustedes, gracias. Bueno, sigo recorriendo... ¿Carlos? Sigo recorriendo... Bueno, lo tengo a Jorge Sanier aquí, que todos lo recordamos, de Canal 8 del Mar del Plata. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, estamos en vivo para Radio Noticias. Bueno, Jorge Sanier, esto, desde el entorno, mirar qué está pasando con la región, analizar los turísticos para caer en el invierno. Bueno, ese modelo que se plantea aquí, ¿no?, como Caminos del Tuyú, que, realmente, es una propuesta que reúne cinco municipios. ¿Qué le parece la fiesta? Fantástico, lo comentaba con los chicos acá, tanto con Rodrigo como Emiliano, que me parece fantástico todo esto que están haciendo, y, además, en un lugar tan emblemático ya, a pesar de ser nuevo, es un lugar emblemático donde tiene un aprovechamiento integral. Si puedo dar un segundo con Cristian Carrozo, que lo tengo aquí. Tiene una fiesta, la verdad que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando. Entendemos que este es resultado de un esfuerzo de toda la comunidad, de todos los afajoreros, el distrito afajorero, y también una apuesta fuerte por parte del Estado, así que estamos contentos. Y, más aún, que los vecinos se han apropiado, se ha demostrado con la cantidad que han visitado, han recorrido los stands, y también los visitantes, ¿no? Muchísimos visitantes que estaban ahí preguntando en las distintas oficinas de turismo dónde es la fiesta de la Fajor, dónde es la fiesta de la Fajor. Así que, bueno, hoy, la verdad que es un récord absoluto. Y creo que año tras año va creciendo y va a crecer aún más. Yo creo que nos vamos perfeccionando. Y esto también de que se pueda ver a través de la pantalla nacional este tipo de eventos, este tipo de fiestas, se hace muy bien a partir de la costa y muestra nuestra bondad. Somos Radio Noticias 99.9